Música Con el cambio climático estamos viendo nosotros que hay muchos eventos naturales que afectan el patrimonio y la infraestructura cultural. Entonces estos eventos lo que hacen no solamente es articularse con las regiones, sino también reflexionar y tomar decisiones para poder proteger el patrimonio y garantizar que está al servicio como debe ser de la población, de las comunidades. Música La primera decisión es ser consciente que no hay que esperar que pasen los eventos naturales. Una segunda decisión importantísima es el compromiso de los gobernantes a nivel territorial y un elemento muy importante son los recursos. En el presupuesto hay que incluir recursos para garantizar el mantenimiento y garantizar también la recuperación eventualmente si se afectan estos patrimonios. Música Cuando el ministerio ve lo que se viene haciendo en la ciudad de Barranquilla, ellos nos proponen que hagamos este evento. Porque ellos han visto en los últimos 10 años lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Barranquilla, recuperación de grandes espacios patrimoniales como lo son la Plaza San Roque, la Plaza San Nicolás, la Plaza del Hospital, recuperar estos edificios. O sea, eso es la gestión de riesgo, no solo fue enmayarlos, sino recuperarlos, volverlos habitables. Música 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 Música